¿Qué es el colegio de la Agencia Tributaria en Murcia? A la Agencia Tributaria y a la persona de don Alfonso el que nos acompañe. Esperar que sea de vuestro agrado y del agrado de todos. Y también agradecerle a Fran en esta etapa nueva de la Junta de Gobierno que se ha involucrado en estos desayunos. Que queremos que sea todo un éxito y sirva para que personajes y personas de relevancia, como don Alfonso en este caso, puedan exponernos inquietudes o casuísticas que para todos son de interés. ¿Qué es el colegio de la Agencia Tributaria en Murcia? Ya cuatro años, si no me equivoco. Ha cumplido hace poquito. Antes había sido inspector jefe regional. Y bueno, pues viene a compartir con nosotros un poco las novedades tributarias que se nos han puesto delante, sobre todo a raíz de la reciente aprobación de la ley de presupuestos. Llevamos mucho tiempo sin una ley de presupuestos nueva. Y bueno, comentábamos en el café que sí que es cierto que hay reformas que no son a lo mejor de excesivo calado, pero que sí que tenemos que tener en cuenta. El primer desayuno celebrado en diciembre tuvo objetivo presentar la publicación del Consejo General por parte de Salvador Marín, guía sobre mercados cotizados para pymes. Pilar López presentó la salida a bolsa de Soltec.